El miércoles 12 de julio en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se presentó la nueva aplicación para celulares, UNAJ Móvil. Esta actividad fue organizada por la Carrera de Ingeniería en Informática, la Dirección de Comunicación y Prensa y la Dirección de Informática. La idea original fue darnos cuenta de la migración fenomenal que hay de los estudiantes, fundamentalmente, a ver, buscar información en los teléfonos celulares, cosa que no es ningún descubrimiento, cada vez es más amplia. Lo segundo era tratar de ver cómo llegábamos nosotros a la comunidad universitaria interna, docentes, no docentes, estudiantes, ingresantes, con mensajes específicos que no sean aluvionales, es decir, no mandar un mensaje que sea para quienes no tienen foco de interés. Entonces, establecer categorías que puedan distribuir de institutos, como decía, estudiantes, ingresantes, todas las distintas variantes para que la información que nosotros, como institución, queremos que llegue, sea para ellos, sea rápidamente leíble, sencilla, y que cualquier cosa remita también a lo que, en definitiva, es la aplicación, que es remitir a los contenidos que están publicados en la página web. O sea que con eso tratamos dos cosas, de agilizar la búsqueda de información, de asegurarnos que llegue y que sea más efectivo esto de que comuniquemos algunas cosas que muchas veces se comunican con muy poco tiempo de anticipación y de esa forma nos aseguramos que reciba, porque al enviar el mensaje en el celular le sale como un pop-up mensajito donde tiene toda la información ahí, que después se amplía, como digo, en la página web o por otros medios digitales. La propuesta surgió de una materia que estaba acompañada por la facultad, que lo que buscaban era que los alumnos participen en proyectos universitarios que puedan ser vinculados a las necesidades de la facultad. Entonces, a partir de esta materia se desarrolló varias propuestas y una de las propuestas fue la aplicación móvil para la comunicación a los estudiantes. Lo que insistía era que la universidad tuviera la posibilidad de estar más cerca y comunicar más a los estudiantes y que los estudiantes puedan estar con las últimas noticias de la facultad. Entonces, bueno, a través de eso planteamos esta solución que surgió a través de la aplicación móvil. Mira, fue una experiencia bárbara porque empezamos a hacer lo que nosotros vamos a hacer más adelante, que es desarrollar o manejar un proyecto. Estuvo bueno porque había herramientas que no conocíamos y tuvimos que empezar a investigar, a ver cómo se usaban. Fueron muchas herramientas distintas las que tuvimos que implementar para que esto funcione. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!